¡Fernando Palomo! ¿Viste los caminos a un estadio, Mario, cuando estás por jugar un partido del Mundial? Y depende de la confianza que tengas. A veces el susto te hace ver cosas raras en el camino. Número 9, Luis Suárez. Y número 25, Edinson Depay. Número 9, Luis Suárez. Dice, Mario, que si te paras enfrente del estadio, lo ves lindísimo el rostro Barena. Si te paras del otro costado, también lo ves lindo. Es que por todos lados. No, me imagino. Aparte es redondo. ¿Por fuera? Por fuera, sí. Adentro del cuadrado. O rectangular. Bueno, está bien. Este es el once inicial del cuadro celeste. Vemos que han optado por un 4-4-2. Un clásico dibujo. Dos puntas situados a la misma altura y cuatro jugadores en la mitad del campo. En línea y por detrás. Acá están los once rusos que saltarán a la cancha. Si hay ambición, pero sobre todo si hay voluntad para poder ir al ataque, esta formación se los permite. Creo que el técnico mismo, desde el dibujo, desde la pizarra, les ha dado licencia para ir a ofender al contrario. Las hinchadas alentando todo el estadio en máxima atención. El partido comienza. Vemos el fútbol en su máxima expresión. Bueno, lo importante es dar buen espectáculo. Pero si se gana, mejor. Aquí puede haber una oportunidad. Edinson Cavani. Sovnin. Alex Zamedov. Ahí va, habilitado para definir. Ahí termina la posibilidad, las pelotas del rival. Matías Vecino. Esta pelota la mandó a cualquier lado. No supo qué hacer después de la presión del rival. Alexander Golovín. Sovnin. Ahí están los rusos avanzando. Bueno, en entrada la pelota sigue suelta. Ahí la tiene. Puede tocar o hacerlo solo. Y le pinta Chaluzián. Así en darse que este gol no cuenta de offside. Muchos se han quedado con el grito en la boca. Acá está la repetición del offside señalado. Nada que discutir ni insultarlo, por favor. Alexander Golovín. Mario Fernández. Se van acercando. Viene una oportunidad clara. Justo a tiempo. Detiene bien esa posibilidad de ataque. Ahí Cebolla Rodríguez. Diego Godín. Matías Vecino. Toma en la pelota larga. La va a dominar. Se va directo el arco. Sovnin. Aleksandr. Aleksandr. Rusia que no duda y ataca. Por ahora se imponen los de atrás. Edinson Cavani. Sigue con la pelota. Ahí la tiene brillante asistencia y puede ser. Recuperan pero se arman bien para tener la pelota desde el fondo. A ver si logra aprovechar el espacio. Va pegadito a la raya. Gran cintro. Ojo que cayó en el rival pero no la tienen fácil para salir. Matías Vecino. Ahí está la defensa que solo ve pasar esa pelota que metió Suárez. Ahora quiere que metiera el gol. La buscó colocar y afuera. Bueno si la intención era meterla dentro de los tres palos. Menos mal que quedó dentro del estadio. Esa pelota regresa. Denis Chirishev. Sigue sin parar. Gana Terreno. Derruba la pelota el rival. Muy bien por la defensa. Qué buen servicio lo deja de cara a gol. Ahí están rechazando la pelota. No pasa nada con esto. Rodríguez. Cuenta con apoyo. Ahí están las pelotas de cualquiera. Alexander. Y continúa por el costado. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. Buen disparo. Acaba de desperdiciar una gran ocasión. Creo que yo hubiese hecho lo mismo. Pero ojalá que hubiera ido adentro. Alexander Golovkin. Y. 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 Número 45. Hablemos ahora de Luisito Suárez. Mario. Bueno. Ha pasado desapercibido. Está claro. No ha. Tenido ocasiones. No ha tocado la pelota. No ha participado en el juego. Pero bueno. Tranquilo. Este es buen jugador. Arranca ya el complemento en la arena Rostov. Sopnin. Alexander Golovkin. Transporta la pelota. Zona de ataque. Zona de ataque. No se le puede cuestionar nada cuando intentó lo más difícil. Le quiso meter en un sitio que era imposible. Así se le utiló también. Muy buen anticipo del balón. Muy buena la entrada pero la pelota sigue suelta. Edinson Cavani. Suárez. Tendremos lateral para Uruguay. Jiménez. Esa pelota queda por la banda. Saca de costado para la Celeste. Ya está preparado el cambio. Carlos Sánchez. Este es una entrada salvadora. Alan Sacoen. Mario Fernández. Y después de la entrada la pelota lateral. Alan Sacoen. Ha tocado bien la pelota para afuera. Entra. Corrin. Le va a pegar y puede ser. Era buena la definición. Muy cerca estaba. La pelota iba donde él quería. Lástima que se debió en el último momento. Fijate el técnico y la locura que tiene. Cómo se puede desperdiciar esta oportunidad para ponerse arriba en el marcador. Matías Vecino. Martín Cáceres. Ahí toca bien el balón. Edinson Cavani. Alexander Dove. Alexander Golovil. Siga, siga, dice el árbitro. Está bien con el librito en la mano. Ahí están los rusos avanzando. Te digo la verdad, Fernando. Nunca había visto una defensa tan desastrosa. Buen pase de cabeza. Lo dejaron sin pelota, sin ganas, sin vergüenza. Sánchez. Luis Suárez. Se acerca zona de ataque. Edinson Cavani. Atentos con la pelota al primer palo. Córner para Uruguay. Ahí está ya preparado el cambio, señoras y señores. Luis Suárez. Llueve el córner al centro del área. Se lamentan los jugadores. Ya la reventaron. Y nos estamos metiendo los últimos 15 minutos de partido. Ahí va avanzando con la pelota. Bueno, la entrada de la pelota sigue suelta. Yurisilkov. Fedor Smolov. Ahí está la pelota regresando. Rusia que no duda y ataca. Alexander Colomín. Y sigue el descanso del espacio, eh. Esto es para pegarle. Si no fuera por el arquero, la verdad que este partido tendría goles, eh. Ahí está la pelota de cualquiera. Sigue con la pelota. Viene el defensa haciendo lo que tenía que hacer. Llega el axal. Solo cuatro minutos y esto se acaba. Se van acercando. Viene una oportunidad clara. Buena la entrada de la pelota que hay ahí. Ahí nos muestran el tiempo agregado. Dos minutos. Matías vecino. Cavani para recibirla. Así llegamos al final del partido. Empatados.